¡Suscríbete al canal! No sé de qué país eres o qué idioma hablas, pero estoy seguro que puedes entenderme desde el corazón. Donde yo vivo, la pobreza, es un problema para ancianos y niños que apenas han empezado a respirar. Donde yo vivo, se queman los bosques y se pierden especies de animales. Donde yo vivo, cada día podría ser precioso, pero la contaminación y el cambio climático hacen que parezcan tan oscuros como el infinito. Donde yo vivo, debería preocuparte un poco más, porque es donde vives tú, atentamente tu planeta. ¡Suscríbete al canal!